Que hay química, o sea, yo cuando le digo relaciones, es a la relación, o sea, relación, relación, de lo del momento, ya estuvo, va, a eso. Pero de que nosotros queríamos tener así una relación formal de mentira. Y acuérdense que yo apenas tengo 21 años y yo no digo voy a conocer solo a esa persona porque yo sé que en mi transcurso... Vaya, es que eso es lo que yo le puedo decir a Nano y le venía diciendo en el camino. Todos ustedes están demasiado jóvenes como para decir me voy a casar y este va a ser el hombre o la mujer de mi vida. Si tarde, tarde o temprano va a llegar alguien más y ya no va a tener la misma atracción física que sentía por la otra persona o el amor que sentía ya se ha desaparecido y van a buscar a otra persona. En el caso de la Jenny Nano puede pasar con ella o puede pasar con él. Pero es mentira que solo porque se casen ahorita van a decir, ah, va a ser para toda la vida. Es mentira. Y no es interesada. Por lo menos está demostrando que no es interesada. En cambio vos estás demostrando que soy más interesada que... Por eso, pero si algún día me caso con un gringo que no les vaya a sorprender. Pero por lo menos vos estás siendo sincero. No se vayan a sorprender. No, y no nos sorprende. Ya da, un montón de... Viniendo, viniendo de vos, sinceramente no me extraña porque... Porque algo que yo siempre he dicho es esto. Porque a mí me dicen, vos soñas con casarse, con casarte. Yo sí sueño con casarme. No, vos siempre he dicho que no. Ajá. ¿Qué es? Interés. Déjeme que termine. Yo siempre he querido casarme. Pero obviamente que me voy a casar con una persona que es de otro país. Yo no me voy a casar con... Calmate, Nayeli. Es que, espérame. La quiero ver con un salvadoreño. ¿Cómo, calma? Calma, porque yo... No es lo mismo decir, pues, que vos no te vas a quedar con un salvadoreño. Y no que te vas a casar con un gringo. Sí, pues, déjeme. Yo nunca he dicho que... Ella ha dicho eso. Por lo menos de México dijiste, pero no con salvadoreños. Es una cosa. Fíjese que si yo quisiera andar con alguien de otro país, yo hubiera afectado a Paul. Pero si hay algo que yo no quiero, es un amor a distancia. La zona verde va a ir a quedar. ¿Para qué vas tan lejos, papá? ¿San Antonio? Ella, estamos hablando en general. Así es, una muchacha, por ejemplo, se la llevaba de bastante... Decía, yo con un pelagato de aquí de Las Delicias, hasta con uno que ensartaba maricones. Ah, no, hombre. Pero no fue Armando. No, 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 no. Yo antes tal vez decía, no me voy a... Así como la mentalidad que yo tenía, yo decía, yo no me voy a casar nunca, jamás en la vida. Pero ahora ya me está evolucionando en la mente y estoy diciendo, sí, me voy a casar. Yo no sé si es que de mañana me voy a casar con una persona que tenga papeles o si tenga papeles. Pero yo antes que yo voy a anhelar más casarme con una persona que sé que posiblemente... Por eso dicen siempre, nunca digas nunca. Ajá, por eso. Por eso, yo no digo nunca, nunca voy a casarme, va. Pero yo he dicho de que un día yo sé que me voy a casar. ¿Con quién? Vaya, luego viene el transcurso de la vida, ¿verdad? Te casas a los 20, 21, 22 años, 23 años. A esa edad todavía estás joven. Te casas, tenés un hijo, dos hijos y luego viene alguien más a tu vida. Conoces a esa persona y querés dejarla que ya está con dos hijos. Y te vas con otra que está más joven o solterita. O te trata mejor o te ha hecho brujería, lo que sea. Pero al final el resultado es, las parejas que últimamente se casan jóvenes es rarísima una pareja que termina junto para toda la vida. Siempre, siempre, la mayoría, siempre cuando están así jóvenes, siempre terminan separados. Yo me he casado, pero del pelo nada más. El 80% ya valería a los 10 jóvenes. Sí, bueno, sí, puede ser también. Entonces... O sea, si tú sientes algo con alguien... Sí, bueno, si yo estoy sintiendo algo con alguien y yo digo, ok, estoy sintiendo esto, entonces hay algo que falla en nuestra relación. Vamos a hacer algo para... Pero es mentira que se va a arreglar Jenny. Cuando vaya, digamos que en tu caso vaya, vos sigas enamorada de Nano, pero Nano ya no siente lo mismo por vos y él ya tiene a alguien más, vos le podés rogar, arrodillarte, le buscar ayudas con psicólogos, con personas que te van a ayudar en tu pareja. Pero si él definitivamente dice, ya no quiero, ya no quiero, aunque vos querrás. Es que exactamente. Entonces, cuando uno menos viene a sentir, la relación ya no funciona y cada quien se va por su lado. Y como digo, pueden haber hijos... Bueno, vos vivís en Estados Unidos y vos sabés que allá las parejas hoy son, mañana no son. Y aunque tengan hijos, o sea, nada los amarra, pues absolutamente nada. Entonces, por eso decía, tal vez la Abby, que ya tiene sus 28 años, la Norma, si acaso, pero ella no ha tenido así como muchas relaciones para... No, es que lo que pasa es que yo vaya, por ejemplo, de mi una relación, yo no voy así como bien rápido, sino que... Ajá, somos de los mismos, díganle usted. Yo, o sea... Sí, ajá, ajá, y aquella, aquel. Va, entonces, pero vaya, supongamos, estamos diciendo la Norma por la edad, va. Supongamos que la Norma conozca a un hombre alguna vez y que sí, va. Y que se arrepienta y que se vuelva por el camino recto, ¿verdad? Entonces, el problema de la Norma, que a sus 24, 25 años... 26. 26, vaya. A sus 26 años, ella puede haber tenido uno, dos, tres, cuatro hombres, pero como dice ella, no se ha dado color. O sea, que han sido relaciones prácticamente, relaciones ocultas. Entonces, ella no tiene una experiencia como para decir, ok, esta es la persona con la que me voy a quedar porque yo ya tuve experiencia y esta es la persona ideal. Vaya, Nano, por ejemplo, antes de la Jenny, ¿le conocemos una novia formal a Nano? No, no. ¿Nadie? O sea, la que había conseguido en la barra, le salió pum, 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 va. Y fue lo único, pero no fue una relación así duradera, formal, que se conocieron. Y ok, no funcionó. Entonces, prácticamente la Jenny viene siendo la primera novia. Entonces, en un futuro, cuando Nano tenga 25, 28 años, van a llegar más mujeres o chicas a su vida. Y entonces Nano tal vez va a decir, yo no tuve la oportunidad, yo no tuve la oportunidad de conocer personas diferentes. Entonces, ahí es donde tal vez él decida irse quizás con otra. Y pues sí, son cosas de la vida, porque igual que Sapo, Sapo no ha tenido ninguna novia. Si Sapo se casa ahorita con la primera, ¿ustedes creen que Sapo va a terminar siendo feliz para toda la vida con esa primera? Lo más seguro. No, estoy diciendo de que 100%, pero le aseguro, como dijo la Abby, 80% de probabilidades de que se separen el día de mañana. Bueno, la otra pareja de la Johanna con Julio. Se prometieron amor, se prometieron boda y todo. Y en ese tiempo le aseguro que ellos pensaban de que era el uno para el otro y que iban a ser felices para toda la vida. Así que me empezó la Abby, la Garza, que yo tenía compañera, se pensaba. Ajá, exacto. Hasta tener un hijo que... Para que tenga, exacto, la Abby que ya es madura, se supone, la Garza que ya es madura, se supone, y aún así no funcionó la relación de ellos. Y esto de que ellos tuvieron la oportunidad de lo que otros no han tenido, prácticamente, de conocerse bien y de todo va. Este, de ahí... Ah, pollo, tal vez, tal vez, siente cabeza pollo, pero porque si no sabe que el tren se le va. Entonces tiene que tratar a la Nunu como una princesa para que no se le vaya. Ajá, y depende de la Nunu que tanto le dure también. Pero de lo contrario, pollo de aquí a unos cinco años, o ya anda buscándose a otra o a ella lo cambiaron por otro. Y eso que tiene que ver es que los hijos no te amarran con nadie, hija. Si las decisiones o las malas decisiones las tomamos nosotros como adultos, a la hora de tomar una mala decisión, te valen los hijos, te valen la mujer, te valen la familia, te valen todo. No, mamá, si yo dije, la pegó, voy por cigarros, mueren, váyale. Mire, mi papá, ¿de dónde le manda a vivir? Papá, ¿de dónde le están mirando? Así que, como les digo a todos ustedes, la primera persona con la que ustedes sientan de que va a ser la persona de su vida, se equivocan. Hay 80 o 90% de probabilidades de que el día de mañana terminen con esa relación y comience una nueva. Así que cuando se claven, no se claven tanto y piensen que sin esa persona su vida no va a poder continuar. Porque es mentira. La vida sigue y siempre... Por eso ya se enamoraron, entonces ni modo el fracaso lleva, porque van a sufrir. Ténganlo presente aquí de no entregarse al 100. Lo que él está diciendo es que prácticamente no se claven con la persona aunque la esposa traga con la persona. Yo les digo que en el momento... El problema a veces es eso. El problema es, miráte que vaya, se clavan las mujeres, se clavan. El hombre ya no quiere nada con ustedes, tiene a otra y les dicen la cara, ya no puedo. Y empiezan a rogarle, puede ser los hombres también, empiezan a rogarle que por favor, piensa en tus hijos, piensa en acá, piensa en allá, que yo lo que hice por vos y ahora me venía a pagar con esto. Si ya dice el otro, no, no. Y si de acaso lo vuelven a intentar, si no, pregúntenle también ahí, camarada, si lo vuelven, dice que a volver a intentar, el resultado al final va a ser prácticamente lo mismo. O si es posible hasta con más problemas que como terminaron la primera vez. Lo siento. Estaba buscando al camarada. ¿Cuál camarada? Es que se enamora. Está un camarada, aquí y chile, pues, hijo. Ajá. De Franklin, de Franklin. ¿Qué no es presente? Ah, de Franklin. Están señalándome todos a mí. Era Franklin, Franklin con su pareja que tiene ahorita, me la trae. Es amor puro. Ahí sí yo le puedo decir 100% va a terminar con me la trae porque es amor. Y este bicho lo demostró que por ese amor al dinero hace lo que sea, papá. Así como Franklin debería tener miedo a sus palabras porque usted no es lo que dice. Y siempre viene mucho. Así que ya me atrae y le dice que va a ir de vacaciones. Se va. Se va. Se va, papá. Para Cancún. Imagínese en Puerto Vallarta, andando agarrados de la mano los dos allá. Por diciembre viene. Allá es normal, papá. Allá no te vas a sentir mal y te van a ver de menos ni nada. Allá te van a ver. También aquí, don Johnny. Allá al contrario, te van a felicitar. Don Johnny, también aquí. No podés haber conseguido el mejor hombre, te van a decir. Don Johnny, también aquí. Aquí nadie los busca. ¿Por qué no? Nosotros sí. No, está bueno el bicho. Ah, pero porque voy a tener la misma jugada también. Ve yo. Vos el número me la traes, querés. Así es bueno. Ajá de ropa, teléfono nuevo, moto.